¿Tenía otra preguntita por aquí? Listo, no tenemos preguntitas. Les voy a pedir que apaguemos los micrófonos, por favor, para no tener retorno y escucharnos bien todos, ¿sí? Sí, tengo una preguntita. Perdóname, leí una mano levantada. Ayúdame con la administración, Gavita Bella. Sandrita, ¿tienes una pregunta, por favor? Sí, a lo que estaba ya realizando las actividades del curso, el foro y todo eso, ¿no? Hay una parte en la que uno puede entrar al aula, pero resulta que yo tenía mi clave para entrar a mi espacio virtual para mis aulas y entonces yo puse la misma clave que yo tenía y ya no funcionó. Yo no sé si es que se debe poner esa clave con la que uno entraba o la clave con el número de cédula y que cambiamos para entrar. Con la del número de cédula. Si ya se te bloqueó porque ingresaste dos veces, me mandas un mensajito y te apoyamos para volver a resetear el ingreso. Sí, yo creo que pasó eso, así que por favor. Sí, te mandas un mensajito y te ayudamos a resetear nosotros enseguida. Ya, muy amable, gracias. Perfecto, a tus órdenes. Listo. A ver, perfecto, Claudio, dinos, con gusto. Sí, hola Nancy. Mira, yo no sé, esta instancia de ahora es de orden técnico para también preguntar como las cosas de chicas, como por ejemplo clave de accesos. Y yo también tengo problemas de clave de acceso, entonces yo no sé si eso es la instancia para hablar de eso o más bien es esta instancia, más bien ver las materias en términos más gruesos. Ahorita, justamente ese es el punto que me ayudaste a adelantar. Cualquier inconveniente que tengan de tipo personal, nos escriben por mail y les apoyamos. Este espacio es para conversar todas las cosas generales del curso, pero es una buena oportunidad para empezar a poner reglas también. Sí, ustedes también tienen un WhatsApp, por ejemplo. Están ahorita conectados por WhatsApp con Gaby. Los que tengan ya esta conexión se van adhiriendo de manera voluntaria para que tengamos un grupo en el que podamos irnos comentando. Igual la misma política que menciona Claudio. Si tengo alguna pregunta personal, la mando directamente a Gaby. Si tengo alguna pregunta que me va a servir para todo el grupo, ahí la dejo publicada en el WhatsApp para todos. Vamos a tener espacios de comunicación que tienen que manejarse en esa hora para que no nos abombemos con tantos mails, con mensajes y con todo eso. Nancy, una preguntita por favor, para todos. Con gusto, Ramiro. Cuéntanos. Gracias. En la invitación del curso estaba bien clarito que era jueves 18.30. Y yo entiendo que eso se mantiene, excepto hoy que era 16.30 por alguna razón. Eso es así, ¿verdad? Vamos a pedirles, vamos a someter aquí una votación chiquita porque nos cruzamos. Tenemos dos cursos ahorita. Generalmente yo siempre dejo un tutor, pero me interesa también ser su tutor en este grupo. Para yo poder quedarme como tutor en este grupo, tendríamos que hacer las reuniones los días miércoles de 4 y media a 5 y media. Si nos quedamos con los jueves, se quedaría como tutora solo Gavita. Y a mí se me interesaba mucho poder acompañarles. Estamos haciendo, como tenemos ahorita, mandamos una convocatoria para 120 profesores y tenemos 350 inscritos. Pero a mí me interesa mucho acompañarles ahí. Gracias, Nacita. Yo sé lo muy buena instructora que eres. Lo que pasa es que para tomar la opción de inscribirnos, yo personalmente creo que muchos de ustedes partimos del hecho de que era jueves a las 18.30. Ya, yo creo que podemos organizarnos por ahí, no te preocupes. Les vamos a presentar ya la propuesta el día de mañana con la Gavita para cruzarnos horarios y ver cómo hacemos para poder estar las dos. Gracias. Vamos a tratar de no variar, pero tomamos muy en cuenta esta sugerencia. Sí, vamos a ver si lo hacemos con una votación por ahí. Así fue la regla del juego que empezamos. Es verdad, sí, sí. Perfecto, con gusto. Un comentario, por favor. Ah, sí, Marcelo. Cualquier decisión que eventualmente se tomare, sí sería bueno que se nos avise con una suficiente ansiedad. Sí, sí. Y sobre todo, especificidad. Es decir, se mueve para los jueves de tal hora a tal hora. Esto ahora todavía no está concretado porque inicialmente eran los jueves, luego dijeron miércoles de seis y media y adelante, ahora hay otra posibilidad. Yo agradecería mucho. Yo creo que nos vamos a quedar con la propuesta inicial para no alterar calendario, no te preocupes. Ahí nos movemos nosotros internamente para apoyarles, pero vamos a dejar con el que se plantó inicialmente, ¿sí? No, no, no importa si se cambia. Lo único que sería bueno es que se avise con tiempo, eso solamente. No importa. Nos cayó un congreso de educación, así que ahí nos cruzamos un poquito, pero vamos a dejar con la fecha estimada y ahí con la gavita nos vamos organizando bien para poder acompañarlos, ¿de acuerdo? Perfecto, listo. En honor al tiempo, vamos a continuar un poquito con las explicaciones de qué es lo que vamos a trabajar, ¿sí? Fíjense ustedes, en este proceso de la certificación, entonces vamos a tener dos aulas de trabajo, como les mencionaba hace un momentito. La parte donde se va a ver la teoría, conceptos, bibliografía, modelos, diferentes recursos y también la parte donde vamos a estar ya vinculados a la práctica, ¿sí? Todas las actividades en su plataforma están totalmente estructuradas como para que ustedes puedan entrar y utilizar los recursos de manera muy organizada. Yo sé que hay compañeros que ya han entrado, ya manejan la plataforma, pero en honor a los otros que estamos todavía nobeles por aquí, voy a hacer una explicación muy rápida de su aula de clases, ¿sí? Si me permiten un ratito, me avisan si están, si pueden ver mi pantalla. Para explicarles un ratito. ¿Sí pueden ver ahí mi pantalla? Sí. Sí, ahora sí. ¿Y si pueden verla? Sí, sí, se ve. Ya, perfecto, ¿sí? Ya, les voy a hacer una explicación muy rapidita de cómo es que está estructurada el aula y qué es lo que vamos a hacer. Fíjense ustedes, su aula virtual está aquí ubicada en esta parte de aquí, en el grupo G3. Yo voy a abrir ahorita el grupo G2. Permítanme un ratito, voy a abrir el grupo G3, sí. Fíjense ustedes, ay, perdón, me metí al aula de una estudiante. Fíjense ustedes, el momento en que ustedes ingresan a su aula, ustedes van a tener aquí secciones muy claras y muy definidas que también queremos que sean las que puedan utilizar con sus estudiantes. Entonces, el punto de partida es que todo el ejercicio que estamos haciendo ahorita nos permite replicar lo que nos sirva, lo que sea útil para nuestros grupos con nuestra materia, ¿sí? En la primera parte del aula virtual, ¿qué debo tener yo? Información sobre el curso, ¿sí? Esta información se consume poco, entonces no tiene sentido que ponga un banner gigantesco y que ponga toda la geografía del profesor, porque es información que los estudiantes usualmente consumen una vez y después ya la guardan. Entonces, ¿qué les recomendamos, queridos profes? Coloquemos aquí información estratégica, pero sí coloquemos información que sea útil para nuestros estudiantes. Entonces, ustedes pueden desarrollar ya cuando vayan armando sus cursos, cuáles son las políticas de mi clase, si quiero vincular a bibliotecas de la universidad o bibliotecas especializadas, externas, quién le va a ayudar, las herramientas y soporte, todo esto va a estar en esta parte superior de la clase, ¿sí? Aquí tenemos una cosa bien bonita, ¿sí ven esta que dice habla de recursos? En esta habla de recursos, ustedes le dan un clic y van a entrar a un espacio bien chévere donde hemos colocado información para profesores. Aquí tenemos diferentes herramientas, recursos, recomendaciones, el APA 7, o sea, diferentes materiales que les pueden servir a ustedes. Fíjense ustedes, cuando ya están armando la clase, por ejemplo, yo quiero, no sé, quiero ver qué tipo de deberes les puedo mandar a mis estudiantes y qué tipo de herramientas puedo utilizar yo con ellos. Entro aquí y, por ejemplo, aquí tengo una recomendación. En lugar de mandarles a los chicos a hacer el típico cuestionario o el resumen, ¿qué tal si como deber les mando a hacer una nube de palabras? Aquí está el concepto de lo que es una nube de palabras, aquí están las herramientas gratuitas con las que puedo trabajar y aquí les digo a mis estudiantes de la clase, vamos a hacer una nube de palabras y así más o menos tiene que quedarles. Entonces, yo puedo empezar no solamente a enseñar en ambientes virtuales, sino también a innovar un poquito la manera como verifico aprendizajes de mis estudiantes. Y voy a tener mapas mentales, voy a tener infografías, voy a tener mapas conceptuales, puedo tener revistas digitales. Vamos a tener una clasecita para explicarles todo esto, pero les quería contar que en su aula ustedes ya tienen este recurso y que eso les puede servir muchísimo para cuando sigan estructurando su aula. Esta aula está embebida, está dentro de su aula, está en la parte superior donde dice aula de apoyo para profesores. Fíjense ustedes, cuando nosotros entramos entonces a nuestro curso, vamos a tener aquí el aula de materiales, de apoyo, de recursos y también ya vamos a empezar a ver nuestros módulos de clase. La Gavita va a ir habilitando los módulos cada lunes y ustedes van a tener oportunidad de hacer los trabajos, las actividades hasta el domingo a la medianoche. Cuando ustedes entren, por ejemplo, al módulo 1, van a dar aquí un cliccito en guía de la semana y les vamos a presentar a ustedes qué es lo que vamos a ver en esta semana, cuáles son los objetivos de la clase de esta semana, cuáles son los resultados de aprendizaje que esperamos, cuáles son las actividades con fechas específicas y la recomendación en carga de horas que les estamos dando. Queridos profes, esta recomendación chiquita que estamos presentando aquí también sería la que podríamos presentar nosotros a nuestros estudiantes. ¿Para evitar qué? Cuando un estudiante no tiene información clara, ¿qué empieza a hacer? Empieza a mandar mails a todo mundo, ¿no es cierto? Le ponemos que tienen los estudiantes, por ejemplo, un foro. Y cuando no ponemos cuándo es el foro, sobre cuánto se va a calificar o cuáles son los criterios, empiezan todos los estudiantes a mandar mails. Profe, caro, ¿cómo se hace esto? ¿Y hasta cuándo hay que presentar? ¿Y sobre cuántos puntos es? ¿Y puedo hacer esto? O sea, nos inundan de mails cuando no dejamos información clara en las actividades. El modelo de habla que ustedes están teniendo ahorita es el modelo que también queremos presentar a nuestros estudiantes, que tengan información súper clarita para evitar que se pierdan. Uno de los mitos que existe en el ambiente virtual es que yo entro, veo una plataforma y no tengo idea de qué hay que hacer aquí. Y cuando me siento solo, cuando no siento alguien que me responda, cuando no siento acompañamiento educativo, empiezo a abandonar. Sí, en un momento si le busco al profesor voy a tener una respuesta, pero ¿qué pasa si no tengo información clara, no tengo una buena comunicación con mi profesor y no conozco con quién estoy estudiando? Empiezo a abandonar. Entonces, lo importantísimo de manejar un buen proceso de comunicación en un aula virtual no es solamente el momento en que nos contactamos, sino también cómo generamos todo en el aula para nuestros estudiantes. Eso es lo que vamos a ver en esta capacitación. Yo quería que ustedes vean más o menos el inicio del modelo de su aula virtual. ¿Me comentan si están viendo mi pantalla, por favor? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Sí. Fíjense ustedes, el estudiante ingresa a esta aula y ve clarito en la guía de la semana qué es lo que va a hacer. Sin embargo, yo también tengo que explicarle a mi estudiante cómo tengo mi aula estructurada y sobre todo por qué. Como son estudiantes adultos, no basta con que yo haga las cosas. Yo tengo que explicar y convencer para que hacién la educación ingüente o un aliado con mis estudiantes. Cuando yo les digo, por ejemplo, a mis estudiantes cuando estaban presencial, yo les solía decir, tienen que, llegaban a la clase, yo explicaba la clase, y cuando terminaba y estaba el pecerrón completito, salían con esto, con el teléfono. Entonces, déjenos tomar una foto, Nancy. Entonces, decían, no, no se puede tomar fotos, tienen que escribir. ¿Pero por qué? Y ahí venía la explicación. Cuando ustedes cogen el teléfono y hacen clic y toman una foto, ¿qué proceso intelectual está ahí de por medio? Ninguno. Está al mover el dedo. Pero cuando ustedes están viendo el pizarrón, están tomando apuntes, están haciendo esta pinza, esto está vinculado con la zona parietotéporo occipital del cerebro, que también fundamenta aprendizajes. Tomar notas, leer, subrayar y explicar, les ayudan a aprender mejor. Por eso no hay fotos en la clase. Eso les decía a los chicos en presencial. Lo mismo hay que explicarles en un ambiente virtual. Chicos, en mi clase les voy a poner primero recursos y materiales. ¿Para qué? Para que ustedes los revisen y lleguemos a la videoconferencia con inquietudes, con dudas y con certezas. Para que yo en el espacio que tengo la videoconferencia aproveche al máximo y les explique o busquemos juntos respuestas. ¿Qué pasa si yo tengo una videoconferencia una hora por semana? Y cuando llegan a la clase les digo a los chicos, a ver, vamos a ver este video de 20 minutos. ¿Podrían haber visto ese video antes los chicos solos y llegar con las inquietudes a la clase? Andrea, ¿qué opinas tú? ¿Se podría o no se podría? Andrea Manzano. Sí, ellos pueden ver antes porque se les puede colgar el recurso en la plataforma. Perfecto, ¿no es cierto, Andrea? Y con eso que hacen los estudiantes, lo revisan y con tiempo, en su tiempo y en su espacio, le veía a una pobre profe batallando el semestre anterior porque en la videoconferencia les quería hacer ver un video y el video se le colgó. Entonces, después se demoró como 5 minutos en descargar, se acabaron los 45 minutos de clase y no alcanzó a hacer nada. Entonces, optimicemos este tiempo de la videoconferencia súper estratégicamente. Es el espacio donde el profesor se somete a una nueva imagen. Antes, queridos profes, tenemos algunos que son de mi edad. ¿Quién será de mi edad por aquí? Sofía, ¿cuántos años tienes, Sofía? Ya mismo cumplo 49. ¿Ves? Estamos por ahícito. Yo también en agosto cumplo por ahí unos 47 años. Y nuestra generación, querida Sofía, o no que nos decía el profesor, estos que tienen que leer, estas son las, o sea, así de memoria punto por punto. El nuevo proceso educativo ahora es diferente. Ahora va a llegar a la clase y les va a decir, a ver, chicos, revisaron los materiales que no entendieron, les explico. Y si de pronto no puede explicarles por qué es alguna cosa novedosa, Freddy, ¿qué les va a decir? No puedo explicarles, no tengo claridad, pero vamos a investigar entre todos hasta encontrar una respuesta. Pues la posición del profesor es totalmente diferente. Por eso, inclusive en esta sección donde yo pongo recursos para que revisen los estudiantes, ahí ya va la experticia en la academia del docente. Pamela va a investigar y va a decir, este epículo está chévere, pero es de hace 10 años, ya no me sirve. Entonces, ella selecciona el recurso que va a poner para sus estudiantes. ¿Para qué? Fíjense ustedes, igualito que en nuestra clase. ¿Qué hicimos nosotros ahora? Les dimos materiales para que ustedes puedan revisar unos videos súper interesantes, un material resumido, pero el punto clave de la clase, ¿cuál es hoy? La videoconferencia. Y en la videoconferencia, queridos compañeros, se tiene que estructurar como una actividad académica. Para una videoconferencia, yo tengo que mandar el tema, el clase, las políticas, los recursos, todo. ¿Quién está por ahí con el micrófono abierto? ¿Te escuchamos? Dinos. Hola. A ver por ahí quién está con el micrófono. ¿Quién será? Marisol, sí te escuchamos. A ver, le voy a poner un poquito muy de ahí. Sí, ya, fíjense ustedes, qué interesante entonces, queridos compañeros, inclusive la videoconferencia, cuando se utiliza como un recurso educativo, es diferente. Una cosa es que tengamos una reunión, Yolita y yo, y que me manden el enlace, nos vemos a las tres, es una cosa. Pero otra cosa es una videoconferencia ya como una clase. ¿Qué hago yo? Ahí les mando, este es el tema de la clase, ojalá puedan investigar sobre estos materiales, nos vamos a encontrar y estas son las políticas del uso de la clase. ¿Por qué, por ejemplo, ahorita que nos encontramos en este espacio de aprendizaje, Catalina, Catalina Almeida, ¿por qué será que ahorita yo cuando empecé la videoconferencia les decía a todos cámaras prendidas, micrófonos apagados, y empezaba a nombrarle hola Cristina, hola Carlos? ¿Por qué crees que hice esta estrategia? Para llamar la atención y que comience a conectarse con lo que se va a tratar. Te acabas de ganar una maravillosa mochila, querida Catalina. Cuando regresemos a la normalidad, me buscas a la oficina y te voy a regalar una mochila bien linda, porque dijiste la palabra clave. Ya debo como 200 mochilas, los que lleguen primero les daré a los primeritos. Fíjense ustedes, Catalina acaba de decir una palabra súper interesante, perdón. Tenemos dos preguntas. Tenemos dos preguntas. Ya, les pongo un ratito a Catalina nomás esta partecita, amiga. Catalina dijo conectarse. Todos los seres humanos tenemos nuestro bagaje por aquí atrás. Chuta, creo que no alcancé a apagar la luz, ¿dónde estará esto? Y está saliendo sin la mascarilla y se olvidó el alcohol. O sea, estamos todos con cosas en la cabeza. Cuando yo empiezo la clase y le digo, hola, Ana Estrella, ¿cómo estás? O, Dianita, ¿sí me escuchas? ¿Estás conectada? El momento, fíjense ustedes, aunque es un ambiente virtual, ¿cuál es la reacción? Aquí estoy. Y como docentes, tenemos que tener claridad de que la gente se conecte con nosotros. No únicamente a través de la cámara, sino en el espacio de aprendizaje, ¿sí? La cámara prendida es importante, sí. Hay situaciones muy particulares. Tenía un estudiante que me dijo la semana pasada, tuve un accidente de tránsito. Estoy con la cara totalmente morada, no puedo prender la cámara. ¿Le puedo exigir? ¿Le puedo bajar puntos por no prender la cámara? No. Pero, ¿qué puedo hacer? Ver si está conectada conmigo. Cuando yo les hago participar en el chat, cuando les hago preguntas, cuando me conecto con ustedes, estoy haciendo qué? Generando una comunidad, que la gente se sienta conectada conmigo. Fíjense ustedes, queridos compañeros, ¿no les parece extraño cómo nos estamos viendo ahorita? Nunca en la vida nos habíamos visto con 50 personas de frente mirando a los ojos de manera simultánea. Yo estoy seguro que cuando Ramiro da clases, se da la vuelta alrededor del curso y está viendo, pero no es que regresas a ver 50 caras. Esta es una manera nueva de vernos. Es una manera nueva de reconocernos como profesores, como estudiantes. Y fíjense ustedes, aunque este sea un espacio virtual, no deja de ser importante la manera como nos comunicamos desde el lenguaje corporal, inclusive. Yo le veo ahorita, por ejemplo, a Cintia y a Ramiro. No se muevan, quédense ahí cómo está. Sí, Ramiro está con la mano así y está con su cuerpo más o menos hacia adelante. Y Cintia, en cambio, me está viendo y cada vez que yo hablo me dice así. ¿Qué me están diciendo estos participantes? Estamos conectados contigo. Pero, ¿qué pasa si yo estoy dando la videoconferencia y tengo la cámara así? Y les sigo explicando la clase y sigo habla y habla y habla. ¿Se conectarán conmigo? Fíjense ustedes qué interesante. El lenguaje corporal sigue teniendo incidencia en un proceso también virtual. Todo este tipo de cosas vamos a seguirlas conversando. Perdón, tengo unas dos preguntitas por ahí, Gavita, si me ayudas. Sí, Nancita. Damián nos pregunta, te voy a leer las tres decorridas. Si grabar las clases sería contraproducente. Marcelo nos pregunta, en cambio, ¿qué hacer cuando no se tiene experiencia, por ejemplo, para elaborar mapas mentales o infogramas? Y Alexandra, si la PUSE va a determinar como política de cámaras encendidas. Si se va a comunicar esto a los estudiantes. Perfecto, sí. Bueno, les voy a comentar, queridos compañeros, la educación es un proceso vivo. Y al decir que es un proceso vivo significa que cada grupo con el que voy a estar es único. E inclusive yo como profesor voy a ser único con ese grupo de estudiantes. ¿No les ha pasado a veces, Carlos Aulestia, que preparas un material y te queda súper lindo y aplicas en un paralelo éxito completo? Aplicas en el otro fracaso total. Cada grupo es único y eso nos lleva a estar buscando, a seguir organizando de manera adecuada, conforme las necesidades, el proceso de aprendizaje. Cuando nosotros les damos la opción de que puedan ver las grabaciones de las clases, estamos siendo flexibles en el punto en que no todos contamos con las mismas situaciones. De los que estamos ahorita conectados, he recibido ocho mensajes personales a mi teléfono. Tuve que salir a la farmacia con mi hijo, tengo un problema con otra reunión, me quedé sin luz, estoy sin internet. Yo no le puedo poner cero al estudiante por eso, porque tenemos demasiadas variables emocionales y sociales ahorita como para que yo también presione por ahí. Lo que me interesa a mí como profesora, ¿qué es? Que ustedes se puedan conectar para que aprovechen esta riqueza de poder comunicarnos, de poder aclarar. Ese es mi objetivo como profesora. Entonces, si yo les doy la videoconferencia y les pongo un trabajo para que ustedes puedan revisar el material y no perder puntaje, simplemente estoy siendo mucho más flexible con el modelo. No estoy siendo paternalista, pero sí estoy siendo un poquito más comprensiva sobre la situación que se puede dar. Sí, y este mismo proceso, este mismo principio es el que va a regir con nuestros estudiantes. Fíjense ustedes, me parecía súper interesante, yo vivo en mi casa con dos adolescentes ahorita de 15 y 16 años. Y mi hijo entraba a la videoconferencia y le veía que en las clases en unas prendía la cámara y en otras no prendía. Entonces, ¿en qué clases prendía la cámara? ¿En cuáles creen ustedes que prendía la cámara? Con los profesores que tenía mayor conexión, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando nosotros vamos llamando la atención a los chicos? Cuando hacemos, como decía Catalina, que se conecten, vamos a ver también un cambio en cámaras. La gente empieza a conectarse. ¿Qué pasa, por ejemplo, querida Yoli, cuando tú estás dando una clase y ves que empiezas con 50 participantes y tienes 45 cámaras apagadas? ¿Cómo te sientes tú como profesora ahí? Sí, décimo. Ya lloro. Sí, y fíjense ustedes, es una cosa interesante porque la educación es cuestión de emociones. Hasta hace unos 12, 15 años nos decían a nosotros, sí, la pedagogía conceptual, el constructivismo y ni sé qué cosas. Y ahorita como profesores estamos maravillados porque resulta que el punto más vital en un proceso educativo, ¿saben cuál es? La parte emocional. Cuando nos conectamos con nuestros estudiantes, cuando decimos ellos, hay un principio que a mí me encanta, uno aprende mejor donde se siente mejor, ¿sí? ¿Y por qué hay estudiantes que, por ejemplo, le entregan un trabajo a Andrea Manzano y le dicen, este, sí, ya le entregue esa que sí, te le puedo volver a entregar, profe. O sea, yo sí sé en qué me equivoqué, puedo volver a entregar. Le está diciendo ese estudiante, Andrea, me interesa cómo quedo yo con usted. Me interesa que sepa que soy una buena estudiante, que me interesa su materia. Entonces, este compromiso emocional no se pierde en los ambientes virtuales. Sí, fíjense ustedes. Hay personas en la sala de espera y Claudio también tenía una pregunta. ¿Quieres darme el cojo? ¿Quieres darme el cojo para admitir a las personas? Pásame. Sí, ya te pasa ahorita. Tengo una pregunta de tono ético. Mira, yo soy italiano, pero estoy trabajando en Chile en este momento. Hago clases en pregrado y en magíster, ¿ok? En posgrado, aquí. Nosotros, como se ha decantado lentamente la práctica, que los alumnos suelen tener las cámaras apagadas. No por una falta de respeto, sino primero porque hay muchos alumnos que viven en áreas rurales que tienen una... Exacto. Inestable. Dos, también vergüenza, ¿no? Tampoco quieren que después uno ve a la mamá que pase por detrás, el hermano chico, el perro. Sí. Entonces, al final, también nosotros, también lo que está pasando acá en Chile, en mi experiencia, que el 80 o 90% de los alumnos tienen cámaras apagadas. Lo que no significa que están desconectados. Hay otras técnicas, ¿eh? Ajá, ¿qué es? Más bien, es la pregunta que yo hago, yo como extranjero ahora en Ecuador, ¿cuáles son los códigos culturales en Ecuador con respecto a la cámaras? ¿También sentió? Yo, para mí en Chile, da por centavo, la cámaras apagadas. Entonces, ahora tú me diste un poco lo contrario. Sí. Muchas gracias por la pregunta, Claudio. Y fíjate tú, ahí voy a volver a lo que les decía hace un momentito. El aprendizaje es cuestión de emociones también y también es una estructura social. Cada grupo te va a demandar. Como profesores, si me preguntas aquí en Ecuador, no sé si es solamente en nuestro país, yo como profesora me encanta ver con quién estoy trabajando. ¿Y por qué? Porque hay un componente de la docencia. No sé, cuando Alba Lucía está dando clases, ella no se queda dando las clases al lado del pizarrón. Cuando está dando clases, ¿qué haces, querida Alba? Estás caminando por los corredores, estás parándote al lado de los chicos que están más inquietos, estás haciendo un seguimiento, un monitoreo en el aula. Lo mismo se hace en un ambiente virtual. Les decía hace un momentito que el lenguaje corporal es una maravilla porque nos permite observar. Yo estoy de acuerdo que el contacto visual es muy importante. La realidad social de los alumnos, eso no lo permite. Y al final decante que la mayoría es así. Entonces, también uno tiene que tomar acto de esta realidad. Entonces, la pregunta es la mía. ¿Cuál es el alumnado de la católica en Ecuador? Son alumnos que tienen un alto estrato social, un bajo estrato social. Pero al final, para mí eso es de... Medio, sí, sí. Medio, vas a tener... Y justo lo que les decía un momentito, querido Claudio, el hecho de que se conecten, puede ser la cámara, sí. Pero como dices tú, también puede ser que te contesten en el chat, que participen cuando tú les preguntas, que en los grupos de trabajo intervengan. Esa conexión es la que es importante valorar. Si no podemos utilizar cámara, por diferentes razones, no podemos suspender el proceso educativo por eso. Yo te garantizo que desde el lenguaje corporal, desde la parte de contacto y comunicación, te puede resultar mucho más efectivo que puedas ver. Pero si por algunas razones no se puede hacer, hay que buscar otras opciones para saber que estamos conectados con nuestros alumnos. Yo puedo ver que, por ejemplo, tengo ahorita, y no sé, voy a dar un ejemplo, perdón, al azar. Veo que está apagada la... Veo al compañero Luis Manosalves. Entonces, de pronto, yo no sé si Luis está o no conectado con nosotros. Yo veo solamente ahí su nombre. Pero cuando le digo, Luis, ¿tú qué opinas respecto a esto? Y Luis me dice, Nancy, si estoy aquí. Si estoy aquí, Nancy. Entonces, fíjense, Luis. ¿Qué pasa si el internet está mal? Muchas gracias, perfecto. Me serviste de ejemplo maravilloso, ¿sí? ¿Qué fue lo que acabó de hacer Luis diciendo si estoy aquí? Eso es lo que quiero yo con mis estudiantes, que estén conectados conmigo. Si puedo verle a la cara a Luis y le reconozco y conversamos chévere, pero si él me puede responder y me dice, Nancy, si estoy aquí, si entiendo o no entiendo, yo estoy verificando que está conectado conmigo. Y ese es el objetivo del proceso, ¿sí? Ese es el objetivo de poder mantener este contacto con nuestros estudiantes. Si es con cámara, mejor. ¡Qué maravilla! Si no es con cámara, simplemente monitoremos para saber que están con nosotros, ¿sí? Tenemos otra preguntita por ahí, Galita. De Boris Tobar. Nancy, muchas gracias. Tengo algunas inquietudes. La primera, en términos de la propuesta, pedagógicamente siempre nosotros tenemos que tener la visión panorámica del curso. En este momento estamos en el módulo 1, pero yo no sé lo que vamos a ver en el 2, 3 o 4. Pedagógicamente hay que dar una panorámica general del curso para saber la hoja de ruta. 1, 2, el tema 1 nos dice didáctica. Y la didáctica, de alguna manera, es el último punto en los procesos de la construcción de una pedagogía. Por eso, el punto de partida tiene que ser la fundamentación. Y aquí mi tercera pregunta. ¿Cuál es el fundamento pedagógico que tiene esta propuesta? Porque, de lo que yo he ido trabajando, ya conozco varias propuestas, a mí me huele, me huele un cierto tipo de pedagogía conductista. ¿Ya? Obviamente, lo que tú estás diciendo es súper valioso. Toda implicación emocional fundamenta y construye un proceso de aprendizaje mucho más significativo. Por tanto, hay unas propuestas pedagógicas que anclan lo sentipensante y otras que son pedagogías conceptuales, por ejemplo. En ese sentido, ¿cuál es el fundamento que tiene esta propuesta? Fundamento pedagógico. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, querido Boris. Bueno, solamente voy a hacer una aclaración súper importante. Cuando nosotros enviamos la oferta de capacitación a los docentes, enviamos una opción con la temática de diferentes, tenemos más o menos como 11 cursos en oferta. Esos les llegaron a todos los profesores. Este es un programa hecho directamente para los profesores tiempo completo en la universidad. Yo te puedo enviar con muchísimo gusto el sílabo de la clase, donde está detallado cada uno de los temas, los objetivos y los resultados de aprendizaje. ¿Sí? Estamos trabajando nosotros con pedagogía conceptual y estamos también fundamentándonos en unas partes en el modelo de educación, del modelo de habla inversa, porque estamos trabajando con adultos y estamos trabajando en un ambiente virtual. Este curso, esta es una certificación de manejo de ambientes virtuales. Lo que no hemos querido hacer, querido Boris, es dejar que esto sea únicamente el manejo de herramientas. Entonces, como un complemento al curso, lo que hemos hecho es también generar diferentes temáticas que abardan desde la andragogía, desde la didáctica, desde la pedagogía. Perdón si es que hiciste la aceptación o no del uno o el otro término, pero esto va relacionado para un grupo súper amplio de docentes. Tú, como experto en educación y en didáctica, de pronto inclusive nos podrás ayudar con ciertos comentarios, nos podrás ayudar con información. Lo que queremos nosotros ahorita es llegar de una manera muy genérica a todos los docentes. Todos tenemos nuestra experticia en diferentes áreas. Aquí tenemos arquitectos, abogados, médicos, que obviamente tienen cierto interés en pedagogía y en didáctica, pero sobre todo tienen una urgencia de cómo manejo mi aula virtual con adultos universitarios el siguiente semestre. Y para responder a esta pregunta y a esta inquietud de estos docentes, es que se generó este curso. Hay una oferta un poquito más específica, tanto del área de educación como de otras a las que ya les pertenece estos temas, un poquito más abocadas ya a los diferentes modelos pedagógicos, tipos de didácticas, fundamentos de aprendizaje. En esta vamos a trabajar un poquito este mix que les decía, el uso de tecnología con fundamento de recursos y objetivos. Tenemos otra pregunta por ahí, Gavita. Sí, Gilda nos pregunta si podrías indicarles los criterios de entrega, plazos, calificación del aula de práctica. Perfecto, sí. Durante todos los módulos, querida Gilda, vas a encontrar en cada una de las semanas, como lo vimos anteriormente, la actividad. Y en la actividad tú vas a encontrar la fecha y la hora de entrega y la calificación. Todos los trabajos que se reciben en el aula se reciben sobre 10 puntos. Lejos de la calificación, lo que nos interesa es el feedback, es la respuesta. Que Carlos nos mande una infografía o algún recurso y le digamos, Carlos, súper bien hecho, o Carlos, ¿sabes qué? Te faltó un poquito por aquí. O te recomendamos esta herramienta por acá. Pues la certificación no se pasa por asistencia, sino por cumplimiento de actividades, pero en ese cumplimiento el objetivo primordial de nosotros es que podamos tener un buen feedback para que ustedes no solo sepan qué herramientas utilizar, sino por qué voy a seleccionar esa herramienta. Cuando empecemos a trabajar con los diferentes recursos, nos va a encantar que Miriam Chávez, por ejemplo, nos diga, Nancy, a mí me encantó lo de las revistas digitales, pero no me sirve. A mí me sirven los infogramas. Porque ahí con mis estudiantes empiezo a hacer inducción, deducción, análisis, síntesis, y eso me va a servir para ellos. Sí, entonces, ese experimentar, ese poder apoyarles en el uso de estas herramientas es el objetivo del curso. Les insisto, el curso no es una obligación, es una colaboración de la universidad, porque hay un principio súper importante. Yo les quisiera solamente aclarar que entré a manejar la plataforma en la segunda semana de mayo de este año. Y uno de los puntales importantes que yo tengo aquí en la cabeza es que la gente de cambio en un proceso educativo es el docente. Entonces, si yo quiero un cambio en las aulas, un cambio en la reacción de los estudiantes, un cambio en el modelo, necesito primero capacitar a los docentes. Para ello, estamos generando esta capacitación del curso de 120 horas, pero también el día de mañana les vamos a mandar otro oferta adicional. Conseguimos, por ejemplo, que Pulsera nos dé 4,500 cursos gratuitos, pero antes eran gratuitos, pero para sacar el certificado tenías que pagar. Nosotros hemos conseguido que nos entreguen el certificado para todos los cursos que ustedes quieran seguir y se inscriban hasta el 31 de julio. También tenemos una oferta adicional de 10 cursos nuevos de capacitación para profesores en temas de manejo de ambientes virtuales. Y finalmente, también tenemos otros respecto a lo que es ofimática con certificación para docentes. O sea, el punto central por aquí, querido profe, es que quien se atreve a enseñar no deja nunca de aprender. Y nosotros como profes tenemos que estar todo el tiempo capacitándonos para poder ir a la par de los estudiantes, ¿sí? Tenemos otra preguntita por ahí, Gavita. Sí, Nancy. Estaba pendiente en la pregunta de Marcelo que nos decía, cuando no se tiene experiencia para elaborar mapas mentales, infografías, hablando justo del tema de la tarea de esta semana, ¿cómo hacerlo? Si en borrador eso se puede realizar fácilmente. Ya. Aquí el objetivo, querido Marcelo, es que también nos pongamos un poquito en la situación de los estudiantes, ¿sí? Cuando hablamos de utilizar tecnología educativa y de trabajar y educar en nuevos ambientes, es importante que tengamos esta idea de que todo tiene que irse innovando. Hace tiempos estuve con un profesor mexicano en una conferencia que me encantó lo que dijo. Todo profesor de este siglo necesita ser experto en su área académica, ser excelente comunicador y ser innovador. Y eso nos toca a nosotros también como profesores a asumir. Cuando te ponemos ahorita a hacer un mapa mental y me dices, es que esta herramienta está complicada, te vamos a dar la opción de utilizar otra. O cuando me digas, no, dices que por aquí es más difícil estructurar, lo mismo les va a pasar a los estudiantes cuando les mandamos a hacer trabajos. Y el objetivo ahorita como profes es que primerito experimentemos nosotros, que testemos, que conozcamos si la herramienta nos sirve o no nos sirve y que de ahí vayamos seleccionando. Todos los días se generan miles de aplicaciones sobre educación. Pero necesito despertar en ustedes esta chispita de inquietud para que de pronto Luis Borrero me diga, Nancy, esa herramienta que utilizaste me quedó genial, voy a buscar otras similares para poder trabajarlas en mi clase. O sea, despertar esta curiosidad, despertar esta sensación de que yo puedo utilizar varias herramientas para conseguir mis objetivos académicos es lo que necesitamos ahorita con los profes. ¿Va a ser complicado al principio? Sí, va a ser complicado un poquito porque es nuevo para nosotros. Pero, queridos profes, también es nuevo para los estudiantes. Esto de los nativos digitales y de que navegan y el internet es todo es una cosa muy diferente a aprender en un ambiente virtual. Desde los procesos de lectura, de análisis, de inducción, son diferentes cuando se manejan ambientes virtuales y mucho más si estos no son estructurados. Por eso, fíjense, ustedes estábamos trabajando en esta semana un tema súper importante. Para yo lograr tener un espacio de aprendizaje adecuado, tengo que primero aprender a organizar y a diferenciar muy clarito lo que es una aula de lo que es un repositorio. Tener clarito que las herramientas que existen en un ambiente virtual me pueden ayudar, sí, pero me van a servir más cuando están planificadas, cuando sé por qué las voy a utilizar. Cuando Carlos Mariño les pide a los estudiantes van a hacer, me invento un mapa mental, ¿qué les está pidiendo a los estudiantes? Que fundamente su aprendizaje, sí, pero también les está pidiendo que hagan desarrollo de procesos y habilidades intelectuales. Análisis, síntesis, inducción, deducción, proyección, pensamiento crítico. Esas son también responsabilidades nuestras como docentes. Dar la parte académica, sí, pero también ayudar a este desarrollo de pensamiento y de habilidades intelectuales. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Por supuesto, con gusto. Cuando se utiliza una de estas herramientas, por ejemplo, yo también soy de las que no tengo idea de cómo hacer un infograma y un mapa mental con las herramientas de internet, la puedo hacer a mano, pero de acuerdo a la tarea que nos han enviado, por ejemplo, el mapa mental y el artículo que nos han dado, puede haber dificultades en hacer esta herramienta, este mapa mental en relación a este artículo, porque el artículo yo lo empecé a leer y lo sentí un poco pesado, y me pareció a mí que estaba adecuada esa herramienta para hacer ese... ¿Buscaste otra? Me pareció, no puedo decirlo porque recién lo empecé a leer, pero yo lo sentí así, tal vez... Y justo ahí vamos a cumplir el objetivo, querida Mónica. Tú entras y ves una herramienta y dices, difícil, no me conviene. Sí, ¿qué es lo que queremos que sigas investigando? Ojo, es súper importante, hay un concepto básico ahí, ¿qué quiero yo con este ejercicio? Cuando yo te mando a hacer un mapa mental o un mapa conceptual o una nube de palabras, hay un principio educativo primero, después es herramienta. Y ojo, queridos compañeros, la tecnología siempre va a ser únicamente con qué enseño. ¿Cómo enseño? ¿Para qué enseño? ¿De qué manera? ¿Con qué recursos? Son otras preguntas gigantescas que se responden de manera permanente en un proceso educativo, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, cuando nosotros les damos este tipo de herramientas, esta práctica que nos dijo Mónica, esto está medio complicado, de pronto busco otra, pero cumplo con el objetivo, eso es lo que queremos, que vayamos buscando, que vayamos viviendo, que vayamos entendiendo qué herramientas nos pueden servir o no y les insisto aquí, siempre y cuando tengamos aquí súper claro qué es lo que quiero con esa herramienta. tenía una compañera que me compartió una aplicación genial, yo podía trabajar con un grupo de estudiantes y mandarles un post-it virtual y este post-it los estudiantes llenaban y después regresaba nuevamente a un pizarrón digital donde compartíamos ideas, me pareció genial y después cuando ya empecé a hacer la aplicación de esta herramienta me decía el post-it se puede ver solamente por ocho días y después tiene que poner su número de tarjeta de crédito y después no puede descargar, entonces todas estas complicaciones también tenemos que evaluarlas antes de utilizar las herramientas, puede ser que sea súper linda, pero es manejable, me apoya, no me apoya, logro mi objetivo de aprendizaje o no lo logro, esa es una de las preguntas que tenemos que hacernos todo el tiempo mientras vamos incursionando en este mundo virtual, no porque por ejemplo yo les diga, yo le diga a Paola Banderas, este Pao, sabes que yo para mis presentaciones utilizo Geniali y me sirve de maravilla, eso no necesariamente puede ser que le sirva a ella, pero cuando yo le menciono esto sí le puedo dejar abierta la idea de que busque, de que analice y obviamente aquí en esta clase también les vamos a compartir muchísimas herramientas que les van a apoyar en ese sentido, que les van a dar diferentes opciones para poder trabajar con recursos en nuestras aulas. Sí, tenemos otra preguntita por ahí. Tienen cita, ¿cuál es la diferencia entre este curso y el de Moodle 3.5? Perdón, 3.5 y si les van a enviar información acerca de estos cursos. Sí, a ver, la diferencia entre este curso y el de Moodle es que el de Moodle sí era totalmente técnico, totalmente técnico, o sea, yo le decía a Narcisa, así se hace una libreta de calificaciones, así se sube un deber y así se crea un foro. Ahora en cambio yo le digo, Jorge, así se crea un foro, pero el objetivo de un foro es generar comunidad de aprendizaje, ¿qué es una comunidad de aprendizaje? Entonces, esta parte con ciertas recomendaciones de procesos desde el punto de vista educativo se combina mucho más en este curso, porque a la final, queridos compañeros, las plataformas y la tecnología cambian. De aquí en dos años ya tendremos otra versión de Moodle, tenemos otra versión de Zoom y esto sigue cambiando, pero el concepto filosófico, la práctica diaria del por qué educo y cómo educo es diferente y eso es lo que sí tenemos que tener ahorita nosotros súper claro. Esta conexión emocional con nuestros estudiantes nos va a permitir generar con ellos compromisos y saber que aunque estamos en un ambiente virtual, Natalia siempre está pendiente de sus estudiantes, está conectada con ellos, no están botados por ahí en algún enlace o en algún espacio, sino que hay un espacio de aprendizaje donde el docente está conectado y listo para poder apoyar. Sí, hay un dato que yo siempre me gusta destacar en reuniones, queridos compañeros, y es que hasta hace más o menos unos cinco años, uno de cada 100 ecuatorianos lograba terminar la universidad, uno de cada 100. Entonces, ¿cuántos vamos a tener esos chicos escogidos? No sé si por la vida o por qué factores para que estén en nuestra aula y esta oportunidad de oro de poder estar trabajando con ellos tiene que motivarnos muchísimo, no a ser paternalistas ni a ser permisivos, pero sí a poder apoyar desde diferentes opciones su permanencia en el proceso educativo, el cumplimiento de sus objetivos profesionales. De alguna manera u otra, queridos compañeros, todo lo que nosotros enseñamos está en internet, todo. ¿Cómo lo enseñamos y cómo hacemos que ese aprendizaje sea significativo y permanente? Eso es lo que hacemos en cada clase cuando nos conectamos con nuestros estudiantes. Ahí se va a marcar la diferencia, ¿sí? Gabita, ¿tenemos otra pregunta? Diferencia entre LMS y Moodle. Moodle es una herramienta de un LMS y qué herramienta de infografía recomendamos por la facilidad de acceso. Perfecto. Moodle es un ambiente de aprendizaje y en inglés esta herramienta de aprendizaje se llama LMS que es un Learn Management System. ¿Qué pasa con esto? Nosotros tenemos muchas plataformas que son open source, que no son tan costosas porque no es que sean totalmente gratis como Moodle y otras que son pagadas como ejemplo Canvas o algunas otras plataformas. Fíjense ustedes cuando nosotros trabajamos con plataformas como en el caso de la universidad Moodle lo trabajamos porque hay una comunidad inmensa. Moodle es la plataforma mundialmente más empleada para fines educativos y esto que nos permite que hay innovación, que hay creación de ciertos puntos pero sobre todo que cuando hay algún inconveniente toda la comunidad Moodle empieza a buscar soluciones. Entonces la universidad le ha apostado al uso de Moodle pero sin embargo les invito mucho a que vean Moodle es por ejemplo la versión que teníamos anterior donde dábamos clases y Moodle también es las clases que ustedes tienen ahorita. ¿Qué es lo que hemos hecho? Trabajar desarrollo interno. Obviamente la parte académica es fundamental pero también se aprende por cómo se ve las cosas. Por eso sus aulas virtuales ahorita tienen un cierto diseño, una cierta animación, una cierta distribución, no porque es tecnología la tengo que llenar de luces, colores y movimientos. Hay un principio básico en educación que es la lectura. Lo primero que tengo que hacer yo como profesor es buscar que el proceso de lectura sea limpio y tranquilo para los estudiantes, que sea de fácil acceso. Todos esos principios se han puesto en consideración en la plataforma, seguimos siendo Moodle que les insisto es un LMS y lo más importante es que tenemos un equipo interno que nos permite desarrollar diferentes áreas. Les quiero comentar, yo soy directora de Centro de Educación Virtual pero yo no soy ingeniera en sistemas. Mi especialización y formación es en educación y en educación de adultos. Me parece súper interesante porque tengo un grupo maravilloso que va a trabajar también con ustedes pero lo interesante es que ellos van analizando y generando cosas no desde el punto de vista tecnológico sino desde el punto de vista educativo que eso es lo que nos va a apoyar muchísimo en lo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Tenemos alguna otra, Gavita? Algunas, Nancita. Hay algunas personas que nos dicen si podemos hacer una demostración práctica de las herramientas y nos preguntan también varias personas si el aula de práctica que en este momento se les está entregando es la que van a usar en este semestre y si se podrán migrar los contenidos que se trabajen en la misma. Perfecto. Justo ese es uno de nuestros objetivos. Pau Banderas va a trabajar durante ocho semanas en su clase pero ya no va a hacer ejercicios cualquiera. ¿Qué va a hacer Pau? Ya el sílabo de su materia, la ubicación de contenidos. Cuando terminemos estas ocho semanas de clase en la certificación el aula de Pau va a quedar completita. ¿Saben qué hacemos después? Pau, le emigramos ya a Nuevo Ambiente. O sea que Pau, tú empiezas clases y empiezas con un aula totalmente estructurada con todos los recursos que durante ocho semanas fuiste subiendo conforme ibas aprendiendo a diferentes herramientas que estamos ocupando aquí. Entonces, estas aulas de práctica que estamos haciendo ahorita cuando ya estén completas las vamos a migrar ya al ambiente para que se utilicen en el mes de agosto. Puede ser que, por ejemplo, Alejandro me diga Nancy, ¿sabes que yo tengo 16 semanas de clase? Alcancé a hacer solamente la mitad. Desde la primera semana de agosto va a haber un equipo de supervisores de manejo de ambientes virtuales que también les van a apoyar. Alejandro, tienes la semana 6 ¿qué te falta para avanzar con el resto? Aquí tienes herramientas, recursos, tutoriales. El 15 de agosto también vamos a inaugurar nuestro sitio web maravilloso, recursos, herramientas y tutoriales para docentes con todo. Desde el manejo de la citación APA hasta todos los recursos que se puedan imaginar que necesiten. Pero ahí para responder a la pregunta que nos decían también, tenemos un curso de manejo de 25 herramientas concretas que es un curso técnico. Se ingresa por aquí, se sube por acá, tenemos ese curso armado. Pero también tenemos entendido que los profesores creamos cosas a nuestro ritmo y en nuestro espacio. Yo me imagino que a Iván, por ejemplo, le puedo decir, así se hace un recurso con Geniali. Pero Iván después se sienta, ve sus contenidos, hace la clasificación y cuando tiene todo listo dice, a ver, ahorita sí empiezo a armar en esta herramienta. Y voy viendo cómo armo, pongo pausa y sigo poniendo, por eso hemos optado muchísimo por generar para nuestros profesores tutoriales. para así podamos ir poniendo pausa y pausa mientras vamos generando los recursos a nuestro libro. ¿De acuerdo? Entonces, las aulas, les insisto, si van a ser las que se utilizan ahorita, pueden ser las que se utilizan también en el mes de agosto. Tenemos una pregunta de Samuel Fierro, nos está levantando la mano. Te escuchamos, Samuel, con gusto. Ah, yo sí te conozco, Samuel, ya te viste en otros cursos. ¿Cómo estás? No sé dónde se nos... Samuel, ¿sí nos escuchas? Ay, creo que se nos quedó sin audio. ¿Nosotros? ¿Sí me escuchan? Ahorita te escuchamos, ahorita sí. Ok. Lo que expliqué era que nosotros tenemos, no sé si eso irá a cambiar, pero en idiomas nosotros tenemos básicamente las aulas ya construidas. y nosotros vamos aportando en relación a nuestro esquema. Pero yo tenía una duda sobre si el aula tiene que corresponder a eso o si yo podría... A mí me interesó mucho esta idea de los RMOCs, de los que trabajan con sistema de rizoma, porque me parece que muchas de las conversaciones y las cosas que se discuten, por ejemplo, en las reuniones que tenemos en los diferentes cursos, no alcanzan a algunas discusiones que se plantean y que por obvia cuestión de tiempo y por obvio objetivo de la clase y contenido de la clase, tal vez no es el foro para. Pero tampoco encuentro que haya un foro para. Y hay varias discusiones que están aquí, desde la situación del acceso, al tema de las herramientas, a un montón de otras peculiaridades. A mí me gustaría generar un espacio que funcione igual cumpliendo con los requisitos, pero un poco en una estructura como más rizomática y participativa para que los demás podamos construir en conjunto estas soluciones a las preguntas que no necesariamente recaen en su responsabilidad o los contenidos del curso. Sí, es un súper buen punto de decir. Por supuesto, o sea, tenemos aulas, conversaba hace un momentito con unos profesores de maestrías. El aula tiene cierta estructura mínima. ¿Por qué va a tener una estructura mínima? Porque fíjense ustedes, cuando yo pongo una estructura mínima en todas las aulas de la universidad yo puedo levantar reportes. Sí, cuando yo tengo una estructura demasiado variada en aulas, en algún proceso educativo, no puedo medir resultados. Y fíjense ustedes, los resultados que nos arroja la data dura de la plataforma también nos permiten mejorar procesos académicos. Yo puedo entrar a un aula, por ejemplo, el aula de Claudio y decirle, ¿sabes qué, Claudio? De tu videoconferencia estuvieron 90 de tus 100 estudiantes, perfecto. Pero también te puedo decir, del cuestionario que aplicaste la semana pasada, el 80% no respondió a la pregunta 5. ¿Eso le va a dar o no ayuda a Claudio? Algo pasó con la pregunta 8, no quedó claro el tema, no se fundamentó. Desde esa data dura se puede ir verificando información. Si nosotros queremos poner más recursos, si queremos poner más foros, más espacios de comunicación, esa es libertad de cátedra para nosotros. Como les decía, el momento que nos conectemos con nuestros estudiantes, con nuestros grupos, vamos a ir identificando cómo me voy a manejar yo como profesor con ellos y ese cómo va a tener incidencia también en el con qué, que nomás pongo o saco de mi aula virtual para conectarme mejor con mis estudiantes, para que el proceso de aprendizaje fluya mejor. En la idea de crear más foros, de poder poner más recursos, poner simuladores, vi un aula de un profesor de medicina, compañeros, que ojalá pueda compartir con ustedes. Qué cosa más maravillosa de aula. El profesor tenía hasta una emisora de radio incluida ahí. Como él tenía mucho de trabajo comunitario con sus estudiantes, les ponía a los chicos a estudiar una radio donde se pasaban casos de salud comunitaria para que los chicos analicen y conversen y colaboren. Y si colaboraban, les daba puntos adicionales. O sea, tenía todo. Recuerden que a veces no es suficiente con decir, no copien del rincón del vago, no tomen información de monografías.com. También es importante decirles de dónde. Sí, este profesor tenía una biblioteca virtual conectada con algo de la Sorbona donde los chicos tenían acceso en materiales impresionantes y tenía un link a los congresos internacionales más importantes del área de medicina virtuales y gratuitos para que los chicos entren. Y me decía, cuando quieran trabajos de recuperación yo no les mando. ¿Qué les digo? Aprovechen lo que está ahí. Tuviste a un curso, a un webinar, sacaste un certificado, eso te va a aportar con 0.25 para aportes. Entonces, esta aula virtual de profesor era una maravilla. Entonces, hay lo que justo lo que nos conversaba Samuel, ¿qué pongo o qué quito? ¿Qué dejo o qué sumo a mi clase? Eso ya parte también del desempeño docente de cada uno de nosotros. Tenemos otra preguntita para ir terminando, Gavita Bella. Nos queda esa ya. Nos quedaba esa y nos preguntaban por acá si es que ¿cómo hace el personal interno de la PUSE para tener aulas Moodle más funcionales? ¿Cómo podemos trabajar los usuarios internos de la PUSE en desarrollo de la plataforma Moodle para poder volver más funcionales las interfaces? Sí, vamos ahorita ya a tener un nuevo ejercicio. Como en la vida y como en todo proceso educativo vamos poco a poco pero a buen ritmo. Así que empezamos este siguiente semestre desde junio con capacitación, con creación de aulas, con creación de espacios de apoyo para los docentes y vamos a ir midiendo el ejemplo que nos decía hace un momentito Samuel, algo vamos a hacer con las aulas de idiomas, otra cosa diferente con maestrías, otras cosas con grado y otras cosas con maestrías en línea. Por ejemplo, ahorita tenemos un grupo muy interesante de compañeros que nos acompañan de maestrías en línea. Estas maestrías por ejemplo empiezan con aulas totalmente armadas pero sí sería súper interesante que ya aquellos van a ser docentes nos puedan decir quiero sumar o quiero restar de pronto esto o quiero simplemente aprender a manejar bien herramienta para orientar inclusive a mis estudiantes. Todos estos procesos los vamos a ir viendo de manera organizada durante estas ocho semanas. Vamos a trabajar como les decía hace un momentito con Gavita, una parte técnica, otra parte desde la parte de docencia. Yo creo que simplemente ahorita quiero darle un ratito teníamos, ya se nos acabó les voy a poner tres minutitos más porque había una parte de inducción sobre el manejo inclusive de cómo se genera el perfil que les vamos a explicar con la Gavita. ¿Sí? Sí. Entonces voy a compartirles un ratito mi pantalla. ¿Me confirman por favor? ¿Ya la están viendo? Ya. Perfecto. Esta es nuestra aula de certificación. Es la aula, el aula a la que ustedes han ingresado en este momento. y lo primero y más importante es que tenemos que conocernos. Entonces para eso hemos trabajado en el manejo de perfil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando nosotros vayamos al aula virtual igual de nuestros estudiantes, tenemos que decirles que se ubiquen acá. Como yo ya he dado otro curso y muchos de ustedes también ya han estado en otras clases, la gran mayoría ya tendrá su foto aquí. Pero para quienes no lo tienen, tenemos que irnos a esta flechita y acceder a la opción perfil. ¿Sí? Una vez que accedamos a la opción perfil, vamos a esperarlo un ratito, depende del internet, este está rapidísimo. Aquí ustedes pueden ver que ya aparece mi foto y mi nombre. En algunas personas aparecerá solo un ícono y junto a la fotografía tenemos otra pestañita que dice editar perfil. En este espacio de editar perfil nosotros podemos modificar nuestros nombres, apellidos, está toda mi información y en la sección inferior tenemos la fotografía. ¿Sí? Si a mí no me gusta esta fotografía pues la borro, pero si la quiero dejar tengo dos opciones. Puedo cargar los archivos desde aquí y se irá a mi computadora a la sección de subir un archivo y seleccionaré desde mi computador alguna imagen que yo tengo o teniendo abierta la carpeta con una fotografía selecciono el archivo y la arrastro, ¿sí? Una vez que tenga abierta arrastro mi archivo hasta este panel. Yo no lo voy a hacer porque ya tengo mi fotografía, pero le arrastramos hasta acá y se va a grabar. ¿Qué es importante? Que esta fotografía sea una fotografía profesional con su rostro de frente porque nos vamos a conocer en este mundo virtual. Entonces de pronto si ponemos una fotografía muy grande de tamaño de la familia pues no vamos a poder acceder. Y luego vamos a dar en actualizar información personal. Cuando hagamos esto pues inmediatamente ya nuestro perfil quedará configurado, ¿sí? Ustedes pueden ver que ya el perfil está cambiado en este espacio, ¿sí? Para ubicarse a sus aulas ustedes tienen este botoncito de aquí con el sombrerito. Aquí dicen mis cursos. Obviamente yo estoy matriculada en un montón de cursos de práctica y por eso tengo tal cantidad de cursos. Ustedes van a tener dos salvo las personas que estén cursando cursos paralelos. Tendrán el de certificación y tendrán el de aula de práctica. ¿Cómo reconocemos al de certificación? Porque el de certificación tiene este código CERT120G32020. Aquí sabremos que estamos en nuestra aula virtual. Un punto importante que tenemos para la comunicación en la sección superior junto a nuestra fotito tenemos dos espacios. Este de aquí es un mail que funciona similar al correo electrónico. Entonces, cuando ustedes me envíen un mensajito en este espacio se me va a abrir como ustedes pueden ver la bandeja de entrada, de salida, los mensajes que yo tenga. Y a través de este correo podemos contactarnos. pero si queremos una comunicación más rápida, instantánea, ustedes me pueden escribir a través de este chatcito que es una mensajería interna. Funciona como el WhatsApp pero dentro de la plataforma. Aquí ustedes pueden buscar mi nombre y enseguida enviarme los mensajes. Otro elemento importante que debemos destacar en el aula es el foro de novedades. Este foro lo encuentran en esta sección o en la parte inferior del aula en la parte del foro de novedades. Yo en este foro les iré poniendo varios mensajes cada vez que iniciamos, cada vez que hay una videoconferencia que estos mensajes les van a ir directo a su correo. Claro que a la vez por si acaso les voy a enviar otro mensajito al correo y al WhatsApp. Es importante que ustedes identifiquen bien la estructura de su aula. Su aula tiene como decía Nancy la información principal del nombre del curso y el tutor principal. Luego tienen el aula de recursos que va a estar habilitada para ustedes cuando lo requieran y en la primera parte tenemos todo lo que corresponde a el curso. A partir de clase virtual ya son actividades. La videoconferencia no se preocupen si ustedes asistieron yo les voy a asignar esa videoconferencia la calificación pero si no pueden asistir en alguna otra acá tendremos la grabación para que ustedes puedan verla. Y si alguien no puede ingresar a la videoconferencia ya habíamos indicado que tendría que enviarme cinco ideas principales revisando la grabación y lo hará a través de la videoconferencia módulo uno. Las siguientes actividades que tenemos son el foro académico los foros y los cuestionarios que están en la sección de evaluación se cierran los días domingo y no se pueden prorrogar porque ustedes son bastantísimos y la idea es que el foro se enriquezca durante esta semana entonces de nada sirve hacer un posteo de aquí en dos semanas ¿verdad? Entonces los foros y los cuestionarios se cierran en esta semana estos foros por favor revisen bien las instrucciones algunos nos piden un aporte y un comentario otros dos aportes dos comentarios yo evalúo según la instrucción que está en la tarea las actividades son la elaboración de un mapa mental y de una infografía sobre diferencias y infinitudes de un aula virtual yo normalmente voy revisando las tareas y cuando encuentro algo que no está bien estructurado o que le falta un poquito le suelo dejar en comentarios de la tarea para que usted tenga la posibilidad de modificar y corregir esa tarea y mejorar su puntaje hasta que empiece el siguiente módulo es decir hasta la siguiente semana de clase vamos haciendo eso sí despacito en lo único que sí mantenemos fechas son en los foros y en los cuestionarios ¿sí? y cuando ustedes quieran consultar sus calificaciones tendrán el libretín de calificaciones asimismo en la sección izquierda de su pantalla ¿sí? de aquí más bien si tienen alguna pregunta me cuentan si no eso sería todo perfecto este Gavita Bella me permites compartir claro ya perfecto y Mancita me preguntan cómo nos hacemos parte del grupo de WhatsApp en este momento les envío el enlace ¿sí? queridos compañeros siempre vamos a tener espacios para conversar para tener cualquier tipo de medio de apoyarles en su proceso esta ha sido nuestra primera videoconferencia el día de mañana en la tarde ya va a estar colocado este video en su aula empecemos a trabajar cualquier duda Gavita y yo estamos a sus órdenes en el aula no sé si está puesto también pero de todas maneras les comparto aquí mi mail es nccrespo arroba puse.edu.es les dejo aquí .edu.es y también les comparto mi teléfono 0995 419 527 en lo que necesiten sobre la universidad a sus órdenes para poder apoyarles en todo ¿sí? perfecto podríamos en esquema de mapa mental querido Miguel estamos en en tu aula y en el aula de recursos tenemos todos los tutoriales les insisto si yo paso un tutorial aquí de pronto algunos sí lo aprovechan pero otros lo van a volver a ver todo lo que estamos explicando en el aula está en tutoriales en el aula virtual de todas maneras yo tengo ya tu teléfono te voy a volver a enviar otros dos tutoriales para que los puedas revisar con calma y puedas analizarlo mientras desarrollas tu recurso ¿sí? yo creo que hemos visto ya casi todo quedamos a sus órdenes que tengan un lindo día nos vemos la próxima semana el día jueves ya les mandamos la invitación con Gavita y vamos a estar conectados apoyándoles en este proceso en este curso que les insisto como en un principio va a ser una oportunidad muy linda para aprender todos a utilizar tecnología en beneficio de nuestros estudiantes sí que tengan una excelente tarde y que damos a sus órdenes un gusto buenas tardes y cualquier explicación adicional al whatsapp gracias buena tarde ahora estamos por whatsapp conectados buenas tardes gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego muchas gracias adiós gracias que dios les bendiga muchas gracias bien muchas gracias nancy puedo preguntarte una cosa con mucho gusto claro bendiciones no les oía nada al comienzo pero no me queda claro esta tarea usted esto se vio como hacerlo o nosotros tenemos que buscar como hacerlo en alguna herramienta todos los tutoriales están en la clase todos están en el aula virtual y si alguno te resulta muy complicado nos avisa si te apoyamos porque tenemos explicamos al inicio tenemos una una sección de herramientas y recursos y también dentro de cada actividad hay recomendaciones con links entonces nuestro nuestra tarea es hacer lo que está ahí o sea es probar intentar ver si te sirve si no te sirve pero como les digo a mis hijos nunca me digan que no quieren comer lo que cocino hasta que prueben si no les gustó no vuelvo a hacer pero si les gustó ya saben por donde tienen que ir y esto es hasta el sábado todos los deberes se pueden entregar antes domingo en la noche pero igualito que a nuestros estudiantes chicos domingo en la noche desde las 7 hasta las 12 es el mayor cáncito en el mundo así que si dejamos para último rato de pronto se nos cuelga el internet o cualquier cosa y se cerró la plataforma y se cerró entonces poquito antes mejor así chau chau ¡Gracias!